Bienvenidos, hoy daremos un recorrido por todo el mundo en busca de los últimos avances tecnológicos para llevarlos hasta la comodidad de su hogar de una manera fácil y entretenida. Así que relájense, que iniciamos con Portal Digital. Y hoy nos montaremos en la máquina del tiempo y daremos un recorrido desde los primeros celulares hasta los actuales. Y para los amantes del confort y la rapidez les mostraremos la última versión del Byron Bugatti. Además, si deseas bajar unas linditas de más, hoy puedes encontrar la solución. También les mostraremos un sensor de movimiento que ha revolucionado el mundo de los videojuegos. Y para iniciar vamos a hablar de celulares. Y es increíble ver cómo la historia de las últimas décadas puede contarse sólo con ver los celulares que utilizan las personas. ¿No me creen? Veamos el siguiente video. Hoy no podemos imaginarnos el mundo sin la tecnología móvil. Es casi imposible carecer de nuestros amados mensajes de texto o de estar todo un día sin conectarnos al internet o sin poder hacer una simple llamada. Sentimos que estamos como vacíos o de pronto llega esa sensación de que nos hace falta algo. Porque cuando hablamos de tecnología móvil nos referimos al celular que llevamos con nosotros a todas partes y que incluso dormimos con ellos. Todo empezó con maletines que necesitaban ejercicios específicos de bíceps para poderlos llevar a cuestas. De ahí pasamos a los zapatófonos que cabían en un maletín. Y poco a poco los móviles pudieron hacerse en un hueco para nuestro bolsillo sin destrozarlos. Sin embargo recuerden los primeros teléfonos que usamos que necesitaban un ladrillo del otro lado para poder nivelar el peso. Hasta que comenzaron a hacerlos cada vez y cada vez más pequeños. Últimamente los que causan furor y que están al último grito de la moda son los smartphones de pantalla táctil. Con los que puedes tener infinidad de aplicaciones y que te hacen la vida más fácil. En los que con solo tener acceso al internet puedes chatear con tus amigos gratis, hacer llamadas gratis y disfrutar de un sinfín de beneficios como mapas, juegos o libros. Estos teléfonos de última generación son los que al parecer llegaron para quedarse. Lujo, confort y belleza definen el Bayron Bugatti. Este lujoso juguete que tiene el huelto loco a más de alguno. Veamos el reportaje. Una vez más un automóvil extraordinario es fabricado en Estrasburgo. Un automóvil que solo puede ser descrito en términos superlativos. El desarrollo de Bayron 16.4 es uno de los principales hits del siglo XXI en la ingeniería automotriz. Los diseñadores fueron a revivir el patrimonio de Tore Bugatti con este superdeportivo. Igualmente eran importantes los requisitos técnicos que este impresionante vehículo debía cumplir. Sin embargo, el Bayron 16.4 une la dicotomía de la forma elegante y sus funciones de alta tecnología. Además de la gracia, el poder, la estética y la seguridad en perfecta armonía. El estilo del Bayron exterior, discretamente pero sin lugar a dudas, es una cita clásica de los elementos de un diseño Bugatti. Mientras una definición de su propio estilo moderno, innovaciones para un máximo rendimiento, una alta capacidad de aceleración y un sistema de amplias medidas de seguridad son los elementos de la firma de este superdeportivo. Después de muchos test en revistas y programas de televisión, ha sido considerado por muchos especialistas y conductores como el mejor coche del mundo. Ya no solo por su potencia y velocidad, sino por su tracción y su lujoso interior. Sus presentaciones y su elevado precio de un millón de euros lo hacen un vehículo sumamente exclusivo. El sueño de muchas personas es poder bajar de peso sin el mínimo esfuerzo físico. Y ahora, gracias a la tecnología, esto puede ser cada vez más posible. Conozcamos el Venus Freeze. El Venus Freeze es un aparato médico estético de última generación, indicado para procedimientos faciales y corporales, ofreciendo resultados superiores a los tratamientos de belleza tradicional, para la reducción de volumen y para la reducción de celulitis. Además, ayuda también para el estiramiento de la piel. El Venus Freeze está recomendado para hombres y mujeres que quieran prevenir y reducir la celulitis, también como reducir el contorno corporal o mejorar la textura y elasticidad de la piel. Además, también es indicado para las mujeres después del parto que desean reafirmar ese exceso de piel. El Venus Freeze trabaja de manera no invasiva, indolora y sin complicaciones. Esta técnica se ha vuelto tan famosa ya que es simple como completa y consiste en la aplicación de un gel encima de la zona a tratar y con un aparato técnico se desprenden pulsos magnéticos y radiofrecuencia multipolar, obteniendo resultados superiores a cualquier otro tipo de tratamiento de belleza y es ideal para las personas que han perdido su firmeza natural. Este procedimiento se administra mediante un programa de sesiones personalizado para cada paciente. Comúnmente incluye ocho sesiones de 30 minutos o una hora de duración. Sin embargo y a pesar de lo bueno que suena esta tecnología de belleza, muchos sitios web critican, ya que se muestran escépticos de la reducción de celulitis, pero apoyan el hecho que puede funcionar de maravilla para la reducción de arrugas por su manera de actuar, es decir, este aparato logra la temperatura más alta de lo normal en la dermis y rompe un pequeño número de partículas de hidrógeno y causa de inmediato un despliegue y encogimiento de la fibra de colágeno, haciendo que éstas se acorden y se especen. El calentamiento leve introducido estimula los fibroblastos térmicos para que incremente la síntesis de fibra de colágeno, además de fibras elásticas después de varias semanas. Los videojuegos cada vez se han vuelto más interactivos, pero Microsoft ha cruzado el siguiente paso desarrollando un sensor de movimiento que tiene revolucionado el mundo de los videojuegos. Veamos el video. Con la innovación de Microsoft y el nacimiento y el futuro cercano son los videojuegos cada vez más interactivos, con las manos libres de controles y fuera cables. Esto es Kinect. Kinect para Xbox 360 o simplemente Kinect, originalmente conocido con el nombre clave de Project Natal, es un controlador de juego libre y de entretenimiento creado por Alex Kickman y desarrollado por Microsoft para la videoconsola Xbox 360 y en un futuro para PC a través de Windows 8. Kinect permite a los usuarios controlar e interactuar con la consola sin necesidad de tener contacto físico o de un controlador de videojuegos tradicional, mediante una interfaz natural de usuario que reconoce gestos, comandos de voz y objetos o imágenes. El dispositivo tiene como objetivo primordial aumentar el uso para Xbox 360, más allá de la base de los jugadores que poseen en la actualidad. En sí, Kinect compite con los sistemas Wiimote, Wiimotion Plus, PlayStation Move y también controla el movimiento para las consolas de Wii y PlayStation 3, respectivamente. Kinect fue lanzado para Norteamérica el 4 de noviembre de 2010 y en Europa el 10 de noviembre de 2010. Microsoft invirtió 20 años de desarrollo en la tecnología de Kinect, de acuerdo con las palabras de Robert Bash. Kinect fue anunciado por primera vez el 1 de junio de 2009 en la Expo Electrónica de Entretenimiento como Project Natal. El sensor de Kinect es una barra horizontal aproximadamente de 23 centímetros o de 9 pulgadas conectada a una base pequeña circular con un eje de articulación de rótula y está diseñada para ser colocada longitudinalmente por encima o por debajo de la pantalla de video. Microsoft tiene un presupuesto de publicidad en Estados Unidos de 500 millones de dólares para el lanzamiento de Kinect, una suma mayor a la inversión del lanzamiento de la consola Xbox. Los planes incluyen anunciar a Kinect en la página principal de YouTube, así como anuncios en Disney y Nickelodeon, además de anunciarse en los programas de televisión con mayor rating en Estados Unidos y en las dos revistas más prestigiosas. The Game Informer le brindó una calificación de 8 a 10, aunque elogió la tecnología percibió que requiere algo de tiempo para acostumbrarse a su uso, además de requerimiento espacial que podría plantear un obstáculo. Computer NVIDIA Games catalogó como una joya de la tecnología elogiando sus controles de voz y gestos, sin embargo, criticó la línea de juegos disponible hasta el momento de su lanzamiento. La CNET dio una calificación de 3.5 a 5 al considerar que el dispositivo mantiene activo a los jugadores y que es difícil engañar pues cuenta con un sensor que detecta el movimiento del cuerpo entero, aunque calificó negativamente algunos aspectos como la sincronización de la curva de aprendizaje. 2.5 millones de unidades del sensor de Kinect se han vendido desde el 29 de noviembre de 2010, de los cuales un millón fueron vendidos en los primeros 10 días de su lanzamiento en Norteamérica. Eso solo fue un pequeño vistazo al amplio mundo de la tecnología. Mi nombre es Jessy Ávila y los espero la próxima semana.